El Reynie, el Rafe, dice, aliméntate de cosas gratis pa' que no te quede chiquitico. El Rafe con el Reynie pa' que escuche, ándole de comer pa' que cierren el cuido. Cuando tú te tocas piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Cuando tú te tocas piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Cuando yo tú tocas, 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 tengo que reconocerlo, esa noche tiraste la tiza. Te tengo en mi mente de solo pensarte, la piel se me eriza. Préndete, ponte bonita y descorcha. Pa' la pista que es la actitud, yo te quite la vela, yo te apague la luz. Cuando tú te tocas piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Una excusa pa' encontrarte en mí, inventaré, dondequiera que te escondas te buscaré. El dueño de tu cuerpo siempre sé. Me piensa y te quita la ropa, me ve y te pone como loca. Mi nana de morderme la boca y ya yo te solté. Como dice mi cosita Rafael, no es melodía saberlo hacer. Y como ustedes no lo saben hacer, por eso me le odio, le huevo, se te dice. Préndete, ponte bonita y descorcha. Sapa la pista que es la actitud, yo te quite la vela, yo te apague la luz. Préndete, ponte bonita y descorcha. Sapa la pista que es la actitud, yo te quite la vela, yo te apague la luz. El rey me te quitó la vela, el rey te apagó la luz. Yo sé lo que te huele y te molesta, sigues haciéndote en mí, ser mejor que tú. Cuando tú te tocas, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Cuando tú te tocas, piensa en mí, piensa en mí. Cuando tú te tocas, piensa en mí, piensa en mí. Cuando tú te tocas, piensa en mí. En la discoteca piensa en mí, tú con tus amigas hablas de mí. Porque tú te has vuelto adicta a mí. Pidiendo el último y pa' atrás, cojan su peso y llegan las colas. Las colas, las colas, somos los más pegados de la zona. Préndete, ponte bonita y descorcha. Sapa la pista que es la actitud, yo te quite la vela, yo te apague la luz. Préndete, ponte bonita y descorcha. Sapa la pista que es la actitud, yo te quite la vela, yo te apague la luz. Préndete, ponte bonita y descorcha. Sapa la pista que es la actitud, yo te quite la vela, yo te apague la luz. Préndete, ponte bonita y descorcha. Sapa la pista que es la actitud, yo te quite la vela, yo te apague la luz.